A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Son mejor el pan, mantequillo queso Son mejor el pan, mantequillo queso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Me voy pa' Choruteca Pero pronto regreso Me voy pa' Choruteca Pero pronto regreso Y cuando regrese Te daré mil besos Y cuando regrese Te daré mil besos A quién, a quién, a quién no le gusta eso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Me voy pa' Choluteca, pero pronto regreso Me voy pa' Choluteca, pero pronto regreso Y cuando regrese, te daré mil besos Y cuando regrese, te daré mil besos ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a 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 quién, ¡Gracias!